Nuevas pruebas en el caso Angélica Monsalve. La Fiscalía revelará más pruebas una vez Angélica Monsalve asista a la audiencia en la que inicia el juicio. La última vez dijo que estaba enferma. El caso es amplio. La cuestionada fiscal Angélica Monsalve no asistió a la última fecha en la que la citaron a una audiencia para imputarle cargos y entrar en juicio por el delito de conclusión. La hipótesis de la Fiscalía es que Monsalve habría solicitado dinero a uno de sus investigados a través de un abogado, a quien conoció en un posgrado, para archivar una investigación que su oficina adelantaba en la Fiscalía en un caso de corrupción dentro de la Unidad Nacional de Protección . Monsalve se volvió reconocida en el país por varias polémicas al usar su cargo y filtrar información privilegiada. También anunció que el exfiscal Francisco Barbosa y la entonces vicefiscal Marta Mancera la quisieron trasladar al Putumayo para poder supuestamente censurar sus denuncias y sus investigaciones. El colombiano conoció detalles del escrito de acusación y de la investigación de la Fiscalía. El caso no solo tiene evidencia documental, sino otras pruebas que fueron recopiladas por Martín Manjarres, el empresario que Monsalve investigaba por un presunto cartel de contratación dentro de la UNP. Pero la historia dio un giro cuando Manjarres se convirtió en una fuente de la Fiscalía contra Monsalve con el apoyo de la IJIM. De hecho, el empresario Manjarres tuvo una reunión en agosto del año pasado con el abogado Jimmy Forero, también investigado y cercano a Monsalve, en donde se concretó una evidencia relevante que hace parte del material probatorio que tiene hoy la Fiscalía contra la abogada de la Sergio Goleda. Según la Fiscalía, Forero se había acercado hasta Manjarres para llevarle un mensaje de Monsalve que era sobre la posibilidad de que éste pagara 600 millones de pesos, a cambio de que la Fiscalía archivara la investigación en su contra con graves consecuencias penales. Tras esa primera reunión de agosto, Manjarres y Forero siguieron teniendo conversaciones por chat con el fin de cuadrar el pago falso, hasta que finalmente el abogado cercano a la familia Monsalve desapareció. Monsalve asegura que esto se trata de una persecución en su contra, y de hecho, llevó el caso a una oficina de Naciones Unidas para la protección de abogados que le pidió a la Fiscalía a llegar una documentación para corroborar si en efecto se trata de una persecución por razones políticas. En un hecho extraño, la Cancillería que recibe las comunicaciones de las oficinas de la ONU no copió a tiempo estas solicitudes de la oficina multilateral a la Fiscalía, por lo que esta última respondió tarde. La polémica fiscal por la que denunció a la actual fiscal en general encargada, Marta Mancera, por supuestamente encubrir a Francisco Javier Martínez Aldila, alias Pacho Malo, que fue capturado la semana pasada en Medellín en una investigación por contrabando y enviado a la picota en Bogotá. El caso contra Monsalve es amplio y de fondo. Otro hecho que se investiga es sobre una posible alteración al sistema de asignaciones de denuncias de la Fiscalía, conocido como SPOA, que tiene a su agente del CTI en la cárcel bajo medida de aseguramiento, esperando juicio en su contra. A este último la acusan de borrar del sistema la información sobre la investigación de Monsalve, que impidió en su momento una captura. La última audiencia a la que la fiscal no asistió argumentando problemas de salud, entre otras, por la presión y la persecución de la Fiscalía en su contra, fue reprogramada y se espera que allí se revelen más pruebas del caso.